Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va tu fluir en tu energía, vamos a ver la energía en general, en el trabajo, en el dinero y por supuesto en el amor y comenzamos con energía de ángeles y cristales, mira qué carta más linda, tenemos la curación emocional profunda. Cristal Azurita dice, tu corazón está preparado para curarse de las experiencias pasadas y tú estás dispuesto a dedicar tu tiempo y las energías a esos cuidados terapéuticos, el color azul bien importante para ti, para conectar con esa vibración y vamos con tu energía. Bueno, aquí se giró, vamos con esta cartita, esta carta nos habla de la admiración, de conexión con nuevas amistades, cómo estar celebrando, puede ser tu cumpleaños, cumpleaños de alguien más, veo que vas a estar en muchos festejos, en salidas nocturnas, yo te siento aquí como muy sociable, una energía muy muy sociable, veo también viajando mucho, veo como con esa energía del carro, trasladándote, moviéndote, vamos a ver qué más nos habla tu energía, energía, frecuencia numérica del número 34 y esto también nos habla en temas del amor, como es esa conexión con esa pareja que para ti es completa, perfecta para ti, que está aquí escondidita, detrás de esta puerta, nos habla de puertas de felicidad y armonía para ti y aquí detrás de estas florecitas violetas, ahí está esa persona, está como en ese paraíso terrenal, energía de emperatriz, energía del emperador, también siento acá, energía de prosperidad que llega para materializarse y llega para quedarse en estabilidad, simbólicamente el triángulo, el tres y el número cuatro que tiene todos esos soportes, la estructura, la construcción de una casa, algo mucho más estable, también siento esa energía del diez de oros, del cuatro de bastos, del cuatro de bastos acá y veo esa realización, la meditación te trae respuestas a tus inquietudes, te veo muy conectado con esa energía, mucho más allá de Mercurio, mucho más allá de Mercurio y te veo en esa octava frecuencia que es la energía de Urano, Mercurio es tu planeta regente, Júpiter es el regente de Sagitario y es el signo que está enfrente tuyo, pero aquí yo te veo conectando con energía mucho más elevada, con la mentalidad universal, esa energía del elemento aire de Acuario con la energía de Urano, te siento mucho más creativo, mucho más creativa en relación y conexión con grupos, grupos sociales, muy altruista, te veo muy muy creativo y también siento mucho la energía de la rueda, la fortuna, esa conexión con Júpiter, esa conexión cambiando paradigmas y estructuras de tus filosofías de vida, de tus creencias, también lo siento en ese sentido. Frecuencia del número siete, mira, tenemos siete y tres y cuatro, siete, te he hablado de la energía del arcano del carro, muchos viajes y la energía de la rueda de la fortuna, vamos a ver qué nos saca ahorita nuestro amigo tarot, uff, aquí saltó una carta, tenemos, bueno, la vamos a sacar y la energía de la suma sacerdotisa, nos simboliza mucho la energía de Pisces, puede que este sea tu signo ascendente, luna o Venus, te invito a que veas y complementes el mensaje, que veo que hay algo muy importante que estás analizando dentro de tu mente subconsciente o tu mente subconsciente te quiere decir algo que aún no lo has escuchado, tiene que ver mucho con la toma de decisiones y esta carta nos respalda esa conexión que veo contigo con lo espiritual, cambio de la forma como estás percibiendo la vida, la forma en que percibes la conexión con el universo, con Dios, como tú lo quieras llamar, veo también muy interesada, interesada en temas espirituales, en aprender también estos temas de tarot, de estos aspectos. Tu energía aquí te ve un poco triste, triste y no quieres demostrar, no quieres mostrar tus sentimientos, eso es lo que tú ocultas, no quieres mostrar esos sentimientos de tristeza, pero yo te veo, estás en un proceso de decisión y es importante que estabilices tus sentimientos porque no se pueden tomar decisiones ni demasiado aburridos ni demasiado contentos porque casi siempre tenemos la elección entre comillas inadecuada, pero siempre lo que elegimos es lo correcto porque siempre todo nos conduce a un aprendizaje. Cuando hablo de inadecuada es porque la mente dual de esta tercera dimensión califica lo negativo es porque hay sufrimiento, dolor, llanto, pero si lo trasciendes con conciencia, con evolución, con ese cambio en mentalidad, la conexión con esa energía sagitariana que está enfrente de tu carta natal, va a haber muchos cambios, va a haber muchos cambios incluso para muchos en viajes, en la conexión con lo espiritual. Yo te veo aquí, bueno, superas toda esta etapa y dices, pues yo voy por mis proyectos, voy por mi trabajo y al tú cambiar esa vibración energética llega una llamada como de un proyecto joven, muy nuevo que te hace ilusión, incluso para muchos pueden estar en esa posición de tres trabajos, de tres proyectos, mucha energía y excelentes noticias en el trabajo. Te veo abandonando ya como todos esos momentos de tristeza que para muchos son emocionales. Vamos acá con la energía en el dinero, que no sale el dinero para Géminis, solo un ascendente o Venus Géminis. Te recuerdo que si quieres una lectura personalizada conmigo en el banner del canal o abajo en la descripción de este video te dejo mis datos de contacto. Vamos con energía del dinero, caballero de copas. Yo veo que aquí vas a estar recibiendo no solamente ese dinero físico, ese papel moneda, sino ese salario emocional que también es bueno recibirlo. Mucha admiración, mucha celebración en tu nombre porque se llevó a cabo un proyecto difícil y puede que no exista el recurso económico como tal, pero te van a celebrar tanto, te lo van a agradecer tanto. Que esto también vaya, yo siento que vas a terminar un ciclo de un trabajo, de un proyecto con alguien o con algo y es como un jefe, un jefe que te valora muchísimo y te va a tener siempre presente allí. Te estima, te tiene confianza y te puede estar delegando otro proyecto mucho más importante, Entonces, a veces puede que no exista esa retribución económica del momento, pero existe la confianza. Mira, yo veo que en el dinero hay personas que te quieren, te aprecian, te valoran mucho, te defienden. Veo que vas a estar recibiendo detalles, esa bonificación y mucho más ese aprecio y esa valoración por tu trabajo. Te veo, te veo muy bien, te veo muy estable, te veo con mucho reconocimiento, incluso te veo un ascenso. Alguien también puede ser hombre o mujer que te protege y te tiene otra sorpresa a nivel económico y de trabajo. Te veo súper, súper bien, súper, súper bien. Vamos con una carta adicional para el dinerito para Géminis, una cartita adicional, a ver qué más nos traes. Bueno, llamadas, llamadas de trabajo, o sea que el trabajo y el dinero no te van a faltar. Te veo súper, súper bien y un dinero que estabas esperando que llega, que llega esa llamada. Ven, te tenemos el dinero, te vamos a pagar, te vamos a comprar. Veo que personas se ponen de acuerdo dentro de la empresa para darte esa bonificación más rápido de lo que tú esperabas o vas a recibir esa llamada de ese contrato que estabas esperando mucho más rápido de lo que tú te estabas imaginando. Vamos a ver la energía de esa persona de interés, vamos a ver en el tema del amor, esa energía de esa persona de interés en relación a ti, cuáles son los verdaderos sentimientos de esa persona hacia ti, Géminis. Rueda la fortuna, recuerdas que yo te había hablado al inicio de la rueda de la fortuna, va a haber un giro de 180 grados aquí en tu relación sentimental. Signos que podrían corresponder, Sagitario, muy fuerte esa energía de Júpiter, te beneficia. Y mira particularmente, Júpiter entró hace poco en tu signo y llega para quedarse un año, hasta el próximo año más o menos, hasta junio, mediados de junio del próximo año se estaría quedando Júpiter. Así que aprovecha, para muchos va a ser en beneficio en temas del amor, signos de Tauro, de Escortio, de Acuario, de Leo, muy afines en tus amistades. Te llevas muy bien con estas personas, personas que te ayudan. Veo mucha creatividad a tu alrededor en todos los sentidos, pero para muchos un cambio radical en tu vida sentimental. Esta es la carta de los enamorados. Yo veo que en el amor, en el amor muchos de ustedes van a estar súper, súper bien. Te hablaba también al inicio de la lectura, puedes ver, te dije, veo esa energía del carro. Te veo mucho, muy exitoso, muy exitosa en la forma en cómo te presentas y cómo te perciben a los demás. Mucho más atractivo. Veo que decides coger las riendas de tu vida, no solamente en el campo sentimental, sino que es en todo, es en todo. Siento que tu vida hace un giro porque hay una persona que gusta mucho de ti. Puede haber una diferencia de edad aquí entre ustedes y yo de viaje. Viaje o invitación, una invitación a salir donde pueda haber una declaración de amor. energía de cáncer de Leo, incluso el mismo Géminis, y vas a estar tomando decisiones importantes acerca del amor. Decisiones importantes que te tienen pensando en el día, más que todo. O sea, tú piensas mucho en alguien. Vamos a ver, ese alguien, ese alguien, que piensa acerca de ti. Sí, que piensa, que tiene en mente en relación a ti. Mira, hay un poco de prevención. También para algunos es como un temor a perderte. Es alguien que te valora mucho. Y siente que tú estás cambiando. Siente que tú estás cambiando, como que ya no eres el mismo, como que ya no eres la misma. Por eso siente que muy posiblemente te esté perdiendo y que tiene temor a perderte. Pero siente que tú estás cambiando, que ya no eres el mismo o la misma. Pero asimismo quiere recuperarte para conectar contigo y decirte, mira, tú eres lo que yo quiero. Tú eres lo que yo quiero. Tú me haces feliz. Me siento pleno y plena contigo. Es alguien que siente la plenitud contigo y yo veo que te lo piensa decir. Vamos a ver la energía a un futuro cercano entre ustedes, Géminis o Luna, Ascendente o Venus. Bueno, definitivamente energía de Géminis, de Cáncer, de Leo acá. Veo que puede ser una conexión de amistad que se convierta en algo mucho más que esa amistad. Y posiblemente te empiece a decir, mira, tú me gustas, me encantas, me gustaría vivir contigo, me gustaría tener una familia contigo. Veo que hay comunicaciones y mensajes y diálogos por medio del WhatsApp, por medio de diferentes medios de comunicación. Hay distanciamiento entre ustedes de países, ciudades. Y veo que tanto tú como esta persona son un poco exigentes, exigentes a la hora de seleccionar a alguien. Y si ustedes dos están juntos, deciden hablar es porque se entienden, se comprenden en este momento. Te ofrezco disculpas porque enfrente de mi apartamento están haciendo una obra. Llevan ya una semana larga. Yo pensé que iban a terminar y esto va para largo, por eso no había grabado la otra semana porque era increíble el ruido. Pero pues ahorita yo no los puedo dejar sin su lectura. Y bueno, quédate conmigo hasta el final y no le ponemos atención a eso. Pero de antemano te ofrezco disculpas. Diálogos, conversaciones y estas conversaciones se ponen aún más serias. Mucho más frías, mucho más mentales, muy posiblemente estés también hablando con la energía de libra. Una energía de libra aquí en donde nace una nueva propuesta. Nace una nueva propuesta y que no sea que te cojan muy ocupado. Y ese es el momento. Tú dices, esta persona llega justo cuando yo estoy más ocupado o pendiente de otras situaciones o otras relaciones que estés eligiendo. Es ahí donde debes poner atención si este caso llegará a aplicar para ti. Vamos a ver qué propuesta que te viene a proponer esta persona, Géminis. Una cartita para esto que te viene a proponer Géminis. Mira. Viene proponerte algo sólido y estable. Es más, decirte, tengamos un proyecto juntos. Recojamos juntos. Energía de Tauro, aquí muy fuerte. Quiere algo estable y duradero en el tiempo. Quiere sembrar algo contigo. Vamos a ver los mensajes de los ángeles del amor. Un mensaje adicional de esta persona hacia ti, Géminis. Dice, aprendan a conocerse mutuamente. Las conversaciones de corazón a corazón. Expresarse lo que sienten. Entonces, aquí están estas conversaciones, este giro, este giro que te beneficia enormemente en el amor. Así que, mi queridísimo Géminis, te deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en tu próxima lectura. Gracias. 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 Gracias.